Hoy un contenido especial. Conoceremos todos los detalles de las presentaciones que se están realizando en los distintos centros en el segmento rumbo a la Gala Nacional de Arte. Conoceremos la pintura más famosa de nuestro país y estrenamos un nuevo segmento, Aprendo de Cine. Bienvenidos a Sala Abierta. Hola, soy Ámbar y junto a ustedes abriremos las puertas a un mundo de imaginación, creatividad y sueños que solo el arte logra. Y en nuestro caso, se pone de manifiesto en los distintos centros educativos. Y lo veremos en el segmento Conectarte. Conozcamos el corto animado que los chicos del centro educativo Teniente Coronel Giovanni Oyermena realizaron con la temática del reciclaje. Sala Abierta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!